Les habla Miguel Ángel López Herrera, expreso político y activista de la UNFAO en la provincia de Guantaná. Ya hace 14 días que estoy en huelga de hambre. Esta huelga de hambre la voy a mantener de manera indefinida. Ya siento síntomas fuertes de los que están de varios días sin comer, así que ya no puedo permanecer mucho tiempo de pie ni sentado. Así que permaneco así todo el tiempo acostado. Pero mi espíritu está firme y determinado en lo que estoy haciendo. Estoy exigiendo justicia a las autoridades, a la seguridad de Estado, a la policía que me secuestraron, me quitaron mis pertenencias, me dejaron desnudos, abandonaron lugares a más de incógnito a distancia en la ciudad. Esto sufrió una gran humillación. Estoy protestando por todo esto. Estoy exigiendo que se me devuelvan los medios. Quiero agradecer durante todo este periodo de tiempo la solidaridad y la preocupación por mi salud, por parte de los hermanos de la UNFAO aquí en Guantanamo, la representante de los ames blancos que también es Selena y el periodista independiente Underline, que se han preocupado continuamente sobre mi estado de salud y mi situación. Quiero agradecer todo eso. Quiero agradecer también a todas aquellas personas que en cualquier parte se pueda solidarizar con mi causa. Que en este periodo de tiempo he recibido dos actos de repudio. Mi familia está siendo objeto de presiones por parte de la seguridad de Estado para que yo desista de la huelga. También he llegado a unos supuestos vecinos que yo ni siquiera tengo relaciones con ellos y que realmente no le interesa ni mi salud ni mi vida. Tratando de supuestamente aconsejarme que desista de la huelga porque eso puede causarme la muerte o serias condiciones para mi salud. De todas formas, mi espíritu está bien firme. Estoy bien incómodo con la cosa que me hicieron. Y eso me da tremenda fuerza por luchar contra la injusticia y contra esta dictadura. Gracias por ver el video.